hola qué tal familia de la playa te besan todos bienvenidos a un nuevo vídeo a peso pluma no le gusta esto le dicen a nick y nicole tras ser captada rumbeando con rago alejandro según fuentes internacionales los cantantes habrían estado muy cercanos y cariñosos en días pasado la artista nick y nicole se volvió tema de conversación en los medios sociales porque se empezó a rumorear que peso pluma le habría sido infiel y además varios seguidores han especulado que la pareja terminó cabe recordar que los comentarios sobre este tema se dieron luego de que el mexicano fue captado en las vegas tomado de la mano con una mujer diferente a la argentina y sin duda ese hecho causó polémica y lo que encendió aún malos rumores sobre una crisis entre los cantantes que luego de esto niki escribió un doloroso mensaje a través de sus historias de instagram y al parecer habría sido una forma de confirmar la infidelidad y la separación con pepe el respeto es parte necesaria del amor lo que se ama se respeta lo que se respeta se cuida cuando no te cuiden y cuando no hay respeto yo ahí no me quedo yo de ahí me voy con mucho dolor sepa que me enteré de la misma forma que ustedes gracias por el amor que me están haciendo llegar y aunque hasta el momento no se han conocido más detalles respecto a esta controversia amorosa de las figuras recientemente ocurrió algo que volvió a acaparar a niki nicole en la mente de las personas en esta ocasión en las redes empezó a rumorear que el artista estaría saliendo con rago alejandro y los comentarios sobre esto se dieron porque los famosos fueron vistos rumbeando en una discoteca y se filtró un vídeo además algunos seguidores trajeron a colección el nombre de peso pluma y señalaron que a él no le gustaría eso y cuestionaron al artista por no estar triste cabe señalar que un programa internacional llamado en casa reportó que los músicos habrían estado muy cercanos y muy cariñosos y por eso se especula que podría estar surgiendo algún romance de igual manera estos son sólo especulaciones y queda esperar si se conoce más sobre el tema tú qué opinas de esto puedes dejar tu comentario aquí debajo de este vídeo no olvides suscribirte a este canal para que estés al tanto de todo lo que pasa en el mundo de tus artistas favoritos